Lechelar patrocina 8 Magazine León Muy buenas noches a todos, martes 27 de septiembre, bueno, empezamos la semana con muchas ganas ayer y hoy seguimos pues con las mismas ganas y con muchísimos temas, ya saben que cada día les traemos bueno, pues las últimas novedades y muchas secciones diferentes, entre ellas, pues quienes me van a acompañar hoy Evolution Clinic, ya las echábamos de menos y estarán hoy con nuestras compañeras Eva y Sara para hablarnos de los mejores tratamientos de cara al otoño, faciales y de muchas otras cosas que les iremos desvelando después de publicidad. ¿Qué tendremos también? Bueno, pues tendremos un reportaje que nos trae nuestra compañera Thais de la tercera carrera solidaria organizada por Alcles, ya saben ustedes que vinieron, bueno, pues algunos de los organizadores la semana pasada para hablarnos de ese fin solidario que tenía la carrera y de todos esos participantes que, bueno, pues quisieron tomar parte más de mil personas, Tiño de Naranja, la ciudad de León y por supuesto nos iremos a Gordoncillo y es que tenemos ese especial de historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas y nos lo trae Daniel Fajemi, pero todo eso en unos minutos. Pues ya estamos aquí, como les prometí, muy bien acompañades, nos acompañan pues Eva y Sara de la Clínica Evolution Clinic. Muy buenas noches. Ya os echábamos de menos, tengo que deciroslo. Después de todo el verano y además habréis notado pues algún pequeño cambio en el plató. Sí, está muy guapo. Os gusta cómo ha quedado con un toque diferente de color y os decía antes, tengo una pequeña petición y es que estamos, bueno, pues así cada vez que abrimos una nueva sección con la nueva temporada les decimos, el próximo día tenéis que traer algo azul. Algunos no están cumpliendo ya, así que si os animáis podéis poneros una prenda de ropa de nuestro color de esta nueva temporada. No hay problema. Mira, Eva tiene los ojos, eso sí. Tiene sus ojazos azules. Y bueno, pues tras este parón que hemos hecho en verano llega el otoño y ya saben ustedes, bueno, pues queremos las últimas novedades y los mejores tratamientos. Por eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De cara al otoño? Sí, pues hoy os traemos las últimas novedades que hemos preparado para esta nueva temporada de otoño y entonces tenemos varios tratamientos novedosos, pero nos vamos a centrar en uno que está causando mucha sensación y que seremos los primeros en traerlo a León. Pues ahora cuéntanos un poco qué tratamientos son. Pues en la clínica tenemos un amplísimo catálogo de tratamientos indicados para cada tipo de piel o el objetivo que queramos conseguir. Pero bueno, ahora en otoño nos gustaría centrarnos en tres. El primero es el despigmentante para esas manchitas que aparecen después del verano. Tenemos otro que es hidratante y regenerante y por último la mesoterapia inyectable facial para la eliminación de arrugas y retrasar ese envejecimiento un poco prematuro de la piel. Vamos, tratamientos para todo tipo de pieles y todo tipo de personas. Sí. ¿Y qué beneficios serían los principales de estos tratamientos? Pues mira, por ejemplo, comenzando con el tratamiento despigmentante, lo que va a ir consiguiendo es ir aclarando la piel e ir eliminando las manchas tan indeseadas que sobre todo aparecen después del verano. Normalmente suelen aparecer por una exposición prolongada al sol y también en ocasiones por la edad o por ciertos medicamentos. Abusamos un poco en verano, ¿no?, del sol. Sí, a veces sí. Y sobre todo, pues bueno, hay que tener en cuenta las protecciones que utilizamos, la hora de exposición solar. Bueno, son varios factores a tener en cuenta. Entonces, bueno, en la clínica trabajamos con los peelings químicos y con tratamientos biológicos, que lo que van a hacer es aportar esa luminosidad, unificar el tono de la piel y eliminar las manchas. Luego, los tratamientos hidratantes y regenerantes. Es una época fantástica ahora para hacer una puesta a punto de la piel, ya que siempre en el verano descuidamos un poco los quehaceres de la piel, pues la rutina y demás, y por el sol también y por ese descuido se producen a veces impurezas, la piel se engrosa y hay una falta de luminosidad. Entonces, bueno, eso también lo trabajamos en esta época del año mucho. Y luego, por último, la mesoterapia inyectada, que ya hemos venido alguna vez a hablaros de ella, consiste en introducir pequeñas cantidades de principio activo en las zonas que están más castigadas por la edad o por las líneas de expresión, como suelen ser el entrecejo, las patas de gallo o el código de barras. Los resultados son espectaculares. Y bueno, en este tipo de mesoterapia no hay ningún efecto indeseado y se va tratando la arruga con un tratamiento en profundidad para ir eliminándola. Y bueno, todos estos tratamientos de los que nos estáis hablando, que además, pues como decíamos, ¿no, Toño? Es un poco la puesta a punto de la piel, de nuevo, pues siempre nos pegamos un poco el verano de vacaciones, vamos a decir, también en cuanto al cuidado personal. A veces siempre la piel está un poco más sequita, un poco más resentida. Entonces, pues es una muy buena época, ya saben, para, digamos, realizarse cualquiera de estos tratamientos. Pero es que en concreto tenemos uno, que es la bomba, es la última moda, la última novedad. ¿Cuál es? Pues sí, vamos a ser pioneros en tener el certificado aquí en León para realizar el lifting facial japonés COVID-19, que es un tratamiento totalmente natural, íntegramente manual. Y bueno, tiene unos resultados espectaculares y se asemeja mucho a un lifting facial, pero claro, sin todos esos inconvenientes que tiene pasar por una cirugía y todos los efectos secundarios. Si os parece, habéis traído unas imágenes, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que esto, bueno, además si vais a ser pioneros en León con esta técnica, yo creo que lo mejor es que lo veamos también en imágenes y que, bueno, pues de esta manera nos podáis explicar, ya lo estamos ahí viendo. Sí. Sí, es un tratamiento que se realiza en cabina, dura aproximadamente una hora y la base de este tratamiento es mezclar la medicina tradicional china con diferentes técnicas de masaje y, bueno, eso va a provocar un rejuvenecimiento del tejido, una mejora de la piel y todo ello es completamente natural. ¿Cuáles serían entonces los efectos-resultados, digamos, los efectos y los resultados principalmente? Pues como vemos en la imagen, en el vídeo, vamos estimulando cada musculito pequeño de toda la piel y, por supuesto, también se trabaja el escote y el cuello, entonces la piel se va a sentir mucho más tersa, mucho más luminosa, con mucha más energía y, bueno, las arruguitas de expresión y la flacidez van disminuyendo de una forma espectacular, además de ser, bueno, agradable no, lo siguiente. Es que es totalmente revitalizante parece que revive la piel. Sí. Y además decís muy agradable, ¿no? Porque me imagino que, bueno, se realiza en cabina, habéis ya comentado la duración y demás, pero me imagino que, bueno, el cliente, el paciente sale totalmente con una sensación nueva en la cara, ¿no? Encantado, sí, sí, sí. Y, bueno, ¿cómo vamos a...? Porque tenemos una pequeña sorpresa de cara al próximo día. Decíamos que Evolución Clinic, ya saben ustedes, que es una sección mensual, suelen acompañarnos una vez al mes, pero es que con esta técnica, pues no queríamos perdernos, pues verlo en directo, así que dentro de 15 días, cuéntanos, Eva. Sí, dentro de 15 días vamos a estar aquí en directo, realizando un masaje facial japonés COVID-19 y, bueno, para que así la gente desde su casa lo pueda ver. Y que de esta manera, pues se animen también a realizarse lo mismo, porque la verdad es que el vídeo está fenomenal, pero verlo en directo y sentirlo, me imagino que es completamente diferente. ¿Y desde cuándo habéis incorporado? Bueno, ¿cómo surgió esta idea de traer este tratamiento? Pues mira, ya llevábamos un tiempo viendo los resultados tan espectaculares que tenía esta técnica y entonces queríamos incluirla dentro de los tratamientos que tenemos en la clínica de rejuvenecimiento y además, pues bueno, también para revitalizar la piel y aportarle luminosidad, es un tratamiento muy, muy completo. Entonces, bueno, decidimos, bueno, pues arriesgarnos y hacerlo. Además, cada vez la gente quiere cosas más naturales, que no tengan efectos secundarios y no meterse en cirugías. Y este tratamiento, bueno, es increíble los resultados, es que bueno, queda otra cara. Y dijimos, bueno, pues nosotros que siempre estamos a la última, a por ello. A por ello. Pues enhorabuena, chicas, por traer siempre lo mejor para el cuidado, para las personas y al final, pues este tratamiento, te asegura de que va a tener muchísimo éxito. Así que os esperamos efectivamente en 15 días y ya sabéis que podéis encontrar la clínica, pues en la calle República Argentina, en el número 36 o también en la página web, ¿sabes? Recuérdanosla. www.evolutionclinic.es Es sencillísimo, lo ponen en Google y encuentran toda la información. Una cosita, Claudia, que se me olvidaba comentaros que este domingo... Es verdad, hay un evento. Sí, día 2 de octubre vamos a estar patrocinando a SPACE, que hace un torneo benéfico en la Virgen del Camino de Golf. Y bueno, estaremos con ellos patrocinándoles y bueno, pues estaremos encantados que nos acompañe la gente que lo desee. Pues por supuesto, animamos a todo el mundo también, que siempre estamos desde aquí, desde 8 Magazine León, animando a la gente a participar en todos estos eventos solidarios y por supuesto, si colaboráis con ellos, pues desde aquí, enhorabuena y todo el mundo que se anime este domingo. Y ahora, chicas, si os parece, vamos a ir a ver historias de pueblos urgentes y otras mentirijillas, esta vez desde Gordoncillo y a ver qué nos cuenta nuestro compañero Daniel Fajeme, que ya sabéis que está muy loco y se va por ahí con la gente del pueblo y lo da todo, así que vamos a verlo. ¡Marta! ¡Espera un momento! ¡No, un beso! ¿Qué tal está? ¡Mí, está! A ver, una por una, porque si no, no nos entendamos, ¿vale? ¡Ay, pues doy un beso! ¡Hala, besazo! ¡Hala, besazo! ¡Hala, besazo! ¡Hala! ¡Tengo mucho fray! ¿Qué tal está? ¡Oh, qué de beso! ¡Oh, qué de beso! ¡Madre! ¡Manuel! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¿De las teles? Los de la tele de León, eso es. ¿A quién llaman los pendones? A nosotras. ¿A vosotras tres? A todas. A todas. A las mujeres. Carolina es la más vindicativa de este ayuntamiento, ¿no? Yo es que me pone mala de que lleven las cosas de mi pueblo. Atentas, por favor. A pasear. Vamos a andar por el pueblo. Venga, vámonos. ¡Hala! Venimos a una bodega. Si no hemos comido nada, ¿cómo vamos a tomar un vino ahora? El mejor vino de España. Mejor dicho, el mejor vino del mundo. ¡Vamos! Historias de pueblos. Y sus gentes. Y otras mentirijillas. Aunque en Gordoncillo hemos dicho muchas verdades. Con esta gente tan simpática da gusto viajar por los pueblos. Esto que han visto ustedes es un pequeño adelanto de lo que veremos en la segunda parte del programa, como les decíamos. Y ya ven ustedes que se lo han pasado fenomenal. Han bebido vino, han paseado por el pueblo y hasta han reivindicado muchísimas cosas. Así que para verlo pues tienen que esperar al segundo bloque después de la publicidad. Pues ya se lo adelantábamos antes de la publicidad y es que les traemos un reportaje muy bonito sobre una actividad solidaria que se desarrolló el pasado domingo de la que ya les hablamos la semana pasada y es que estuvieron aquí los compañeros de la asociación Alcles. Ya saben, una organización que lucha para mejorar la situación de los enfermos relacionados con enfermedades de la sangre. Así que esta carrera se celebró el domingo con más de mil participantes y León se tiñó de un color naranja. Nos lo trae nuestra compañera Thais. Es domingo por la mañana, hace sol y hay muchas razones para salir a hacer deporte. Pero hoy es la solidaridad la que se ponen las zapatillas para correr por una buena causa. Estamos ya preparándonos para la carrera. Nieves, ¿bastante animación antes de comenzar? Pues sí, muchas. Estoy contentísima porque además tenemos un día precioso. Y como lo dedicamos a la familia, ya veis cuántos niños hay y cuántos mayores y estamos encantados. Es un día festivo total. Es ya la tercera edición. ¿Esperas más o menos que sea del tipo de las anteriores? Sí, sí, por supuesto. Esta edición cada vez tiene más éxito y aunque hay muchas carreras, tengo que decirlo, que coinciden, pero yo creo que la gente que viene una edición vuelve y repite a las siguientes, sí. ¿Es una forma de hacer deporte y también de participar en esta actividad solidaria? Sí, porque pueden venir corriendo o caminando. O sea que incluso, ya lo veréis por ahí, tenemos personas en silla de ruedas que también participan. Un poquito, Nieves, ¿para qué se va a utilizar este dinero que se recaude? Pues mira, este dinero va e integro a nuestros programas y servicios que desarrollamos en la asociación desde hace ya más de 23 años. Tenemos el piso de respiro, de acogida, que es para las personas, los familiares y los enfermos que vienen de fuera de León, de fuera de la provincia y de otros lugares de España que les coincide por lo que sea y es totalmente gratuito. ¿Tenéis alguna estimativa del dinero que vais a recaudar? ¡Uf, pepillas! Ahora mismo no, no te lo podría decir. Sí, más o menos como el año pasado, pero ahora mismo tenemos como unos 1.500 participantes, pero luego tenemos que hacer las cuentas porque las camisetas, los seguros, tiene mucho gasto una carrera, no es todo íntegro para recaudar. Lo dejamos porque ya está a punto de comenzar, que disfrutes de la carrera. Quiero dar las gracias a todos los participantes y a todos los leoneses por su solidaridad. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, domingo por la mañana el tiempo acompaña y además una buena causa. Sí, 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 el tiempo acompaña, una buena causa. Venimos aquí en grupo, en amigos y a correr. ¿Puedes hacer la de 6 kilómetros o la de 3? 6 kilómetros, 6 kilómetros, 6 kilómetros, hacemos 6, 600. Por una buena causa, ¿no? Claro, 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 una buena cosa siempre. Y si no, pues hacer deporte también, que viene bien la mañana. Pues muchas gracias, que disfrutéis. Nada, usted. Ha venido mi madre, mi hermana y yo. Ellas van a hacer el andarines y a mí me tocará correr, sudar un poco más. Bueno, 6 kilómetros no es mucho y sobre todo si es por una buena causa. Es cierto, no cuesta nada realizarlos, se hacen prácticamente todos los días en cualquier entrenamiento, o sea, un entrenamiento a más. ¿Soleis participar en iniciativas solidarias como esta? De vez en cuando sí, de vez en cuando sí. Es una manera de echar una mano y ya que no podemos de otra manera, pues actuamos así. Pues nada, que disfrutéis de la carrera. Muchas gracias. Bueno, tenemos una familia entera que viene a la iniciativa solidaria. Sí, venimos. Ya es el segundo año que venimos y venimos siempre todos. ¿Quién lo pasa mejor, los mayores o los pequeños? Todos. Yo creo que ellos los disfrutan mucho y nosotros con ellos. ¿Puedes hacer la que va andando o la que va corriendo? No, la que va andando. Con ellos no, de momento no. Muchos para controlar que nadie se pierda. Eso es. Si no los perdemos fijo por ahí. Es una buena forma de hacer deporte y también de ayudar. Eso es. Por eso lo hacemos. Porque es una forma de hacer deporte y de ayudar esta iniciativa que me parece súper buena. Me alegro que disfrutéis de la carrera. Muchas gracias a vosotros. Pues ya lo ven, la solidaridad es la única que gana en una carrera que ya se está convirtiendo en un clásico dentro de las marchas solidarias. ¡Suscríbete al canal! Pues ya lo ven, León es una ciudad deportista pero también muy solidaria y da gusto ver cómo se organizan periódicamente este tipo de eventos y que tantísima gente se echa a la calle y participe y colabore con todos ellos. Y ahora yo estaba pensando un poco en la próxima semana, a ver cómo nos vamos organizando los programas y he caído en que el miércoles creo que es festivo. Entonces tendremos solo el magazine, pues bueno, lunes, martes, jueves y viernes. Pero, Ochoa, ¿qué pasa los miércoles? ¿Qué vamos a tener a partir de ahora en los días festivos? Cuéntanos, nos cuentan desde realización los compañeros. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues como tú bien dices, el día 5 de octubre en esta ciudad, en León, en la provincia no, pero en esta ciudad en León es festivo porque celebramos San Froilán. Claro. Se llena la ciudad de carros, de pendones, revivimos nuestras tradiciones y después de revivir nuestras tradiciones, de ver los carros, de ver los pendones, de comer un poco de morcilla, hay que descansar. Y qué mejor manera de descansar que frente al televisor, viendo, por ejemplo, La Ochoa León, ¿no, Claudia? Me parece un planazo, oye. Pero, además de ser San Froilán en esta casa, en La Ochoa León, estamos de estreno el próximo miércoles, 5 de octubre, porque, atención, como venimos anunciando desde las últimas... Redoble de tambores. Un mini redoble de tambores. Como venimos anunciando desde las últimas jornadas, vamos a tener el primer programa de Que Quede Entre Tú y Yo. Un programa de entrevistas que estrenamos aquí en La Ochoa León y que estamos encantados de llevarles a todos los hogares. Vamos a estrenar, Claudia, ¿sabes con quién, no? Con María Jesús Soto, es la invitada especial. Con María Jesús Soto, que es la invitada especial, es la encargada de dar el pistoletazo de salida y de arrancar este programa. Pero, ¿qué te parece, Claudia, si lo mejor que podemos hacer es lo que hacemos aquí en la tele? Ver un vídeo, un adelanto de lo que tendremos el próximo día 5 de octubre aquí en La Ochoa León, el estreno de Entre Tú y Yo. Vamos a verlo. ¿Y desde entonces no habías venido, no habías entrado al instituto? No, nunca. No había vuelto nunca más a este instituto. A mí, si me sacas de mis casillas, me vas a encontrar. Y si me encuentras, normalmente encuentras a una persona que va a ir a por ti. Si he sentido que los chicos se sentían atraídos por mí, sí. ¿Que yo les hiciera mucho caso? No. Y uno de los momentos más difíciles fue cuando tuvisteis que despedir a personal. Sí, uf, lo que yo lloré. Vaya repaso que le ha pegado tu hija a Zapatero en la tele. Los hipócritas, los mentirosos y los que no toman partido y los que no se quieren dejar conocer, será porque algo tienen que ocultar. Bueno, y como todas las semanas, ya saben que intentamos traerles los mejores planes de ocio culturales para que puedan ustedes disfrutar de todo lo que está pasando en León en estos días. Y comenzamos con uno de ellos, uno muy sonado, y es el espectáculo The Hall 2 que ha llegado a León en la semana pasada. Y ya están ustedes viendo imágenes, bueno, pues un espectáculo por todo lo alto, muy canalla, donde pueden disfrutar de esos grandes actores y de un espectáculo que no van a olvidar. Y otra de las fiestas que pueden ustedes disfrutar durante este fin de semana es la Cañamona en Matanza de los Oteros, del 30 de septiembre al 4 de octubre. Durante esos cuatro días, las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Virgen del Rosario. O les proponemos también, bueno, pues un plan más gastronómico, que son las decimoterceras jornadas gastronómicas de San Froilán, como les estábamos diciendo, también del 23 de septiembre hasta el 4 de octubre. Ya saben también que incluye la tradicional romería de San Froilán el 5 de octubre. No pueden perdérselo. Y para nuestros mayores, bueno, pues ya les venimos hablando unos días de esa inauguración de una residencia de personas mayores en el municipio de Castro con Trigo, con muchísimas actividades de rehabilitación, de terapia ocupacional y los mejores profesionales al servicio de nuestros mayores. Y ahora sí, nos vamos a los pueblos, a historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas, ya venimos anunciándolo, ¿dónde? En Gordoncillo. Se lo comentábamos, se lo prometimos, que sería hoy, martes 27, así que no pueden perderse, lo vamos a verlo con nuestro compañero Daniel Fajeme. Seguimos en la mancomunidad de Mansurle, seguimos grabando nuestros capítulos de... Historias de pueblos. Y sus gentes. Y otras mentirijillas. Hoy en tierra de buen vino y de buena gente. Gordoncillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos aquí en Gordoncillo, qué pueblo más bonito y además hay mucha gente. Eso es muy bueno porque... Eso quiere decir, Santi, que han escuchado nuestra llamada. Este ayuntamiento de la zona de Mansurle, en la que vamos a comenzar, en donde vamos a comenzar nuestras historias de pueblos. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Carlos Jaulán Domínguez. ¿Qué está haciendo aquí, en Gordoncillo? Yo soy el trabajador del ayuntamiento de servicio de mantenimiento, etcétera, etcétera. Hacemos de jardinería, hacemos una serie de trabajos. Para que quede Gordoncillo bien bonito para todos los turistas que vengan. Por supuesto, por supuesto. Háblenos un poco del pueblo. ¿Cuánta gente vive aquí, más aproximadamente? Estamos en torno a 400, 500 personas. Ya son, ¿eh? Sí, sí, somos un ayuntamiento, no es un ayuntamiento grande, grande, pero vamos, dentro de cada vez, digamos, termino en medio. ¿Y lleváis bien entre todos? Bueno, cada uno... Yo, por ejemplo, soy del Madrid, hay otros que son del Barcelona, entonces ya, evidentemente, pues no, no me puedo llevar muy bien con los del Barcelona, desde luego. Hola, señoras, ¿qué tal están? ¿Qué tal están? Bien, no se esperaban, ¿o qué? Son vecinas, ¿no? Son vecinas de aquí, dos de Gordoncillo. Bueno, un beso. ¿Qué tal está? Bien, otro beso, venga, ala. ¿Cómo está? Qué guapo. ¿Y Emma no ha venido? No, Emma se ha quedado... Es que está muy cansada, es que trabaja mucho. Trabaja mucho, la verdad. No, Emma fue la que vino y nos estuvo haciendo una entrevista ahí en el ayuntamiento. Ah, sí, ¿y de qué hablaron? Bueno, pues casi con cuerda. No, de nada. No, me acuerdo yo que me la hizo a mí, que me dijo que qué era eso, y le dije, yo digo, es que aquí nos llaman los pendones. ¿A quién llaman los pendones? A nosotras. ¿A vosotras tres? No, no, a todas. No, a todas. A las mujeres. A las que venimos. A las mujeres, ¿cómo van a las mujeres? ¿Ya las iba a bautizar yo como los pendones? No, 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 para, 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 no, eso no, hija, no. Vamos a ver, porque me he quedado con el mensaje este, lo de cómo les llaman a los vecinos de Gordoncillo. Es que yo lo he oído, digo, mira, digo, ahí está Dani. Ay, sí. Sí, ya te conozco. ¿Cómo se llaman ahumaos? Porque se quedó alderas y vino el humo para acá. ¿Cuánto está alderas de aquí? Ocho kilómetros. ¿Ocho kilómetros? Sí. Ocho kilómetros. Miren que de gente ya se me está juntando aquí, qué bien. Esto es como las que salen en la tele. Eres más guapo en persona que en la tele, ¿eh? Para de tanto, para. ¿Cómo se quedan? A ver, vengan para acá todas, vengan para acá, cerca de mí, cerca de mí, todas, cerca. ¿Has venido aquí? A contar historias. ¿A contarnos? No, a contarnos, a que nos cuenten historias. De Gordoncillo. A ver, ¿de Gordoncillo de qué? De lo que sea. Y de pedir cosas. Porque aquí necesitamos un autobús como el comer, que antes le teníamos de ir por la mañana a las 8 de la mañana y venir a las 8 de la tarde. ¿A Valencia o a León? A León. A León. A León. Y eso lo queremos ya, porque somos mucha gente en Gordoncillo y todos mayores. Es el que más mandas en la televisión de León, porque todas estas señoras, incluyéndome yo, tenemos de 70 años para arriba y vamos en el autobús y no nos da tiempo de ir al médico. Vamos, viejas, vieja yo, que tengo 88 años, 89. Ay, pues da un beso. A ver, usted también, venga, un besazo. Que las he besado a todas menos a esta señora. Tengo muchos años. ¿Qué tal está? Uy, voy a estar encantado. Uy, voy a estar encantado yo aquí. Madre. Vamos a ver una cosa. ¿A quién no he besado yo? Ah, esta señora. ¿Cómo se llama usted? Carmela. ¿Carmela? Ay, qué nombre más bonito. Es bonito, ¿verdad? Muy bonito. Carmela, me encanta. Vamos a decidir qué vamos a comer hoy. ¿Qué están preparando para comer? Bueno, pues yo tengo una sopa de pescado, aparte de que tengo bonito con pisto. ¿Y usted qué hace? ¿Está preparando para comer? Y yo lentejas. Y yo alubias, hijo. Y yo alubias pintas. Yo vainas con choricito. Yo vainas también. Sopa y conejo. ¿Qué está preparando para comer? Chipirón. Chipirón, eh. Tarrocheco. ¿Y qué está preparando para comer? Yo estoy haciendo unas carrilleras de esas de come y no te mueras nunca. A ver, ¿qué elegimos aquí? ¿Qué elegimos aquí? Ahora, ¿qué hablen estas que no han hablado nunca? ¿Por qué no hace la entrevista usted? Porque yo no quiero ser la protagonista, quiero que hablen todas. Tenemos que ir pensando dónde ir, porque quiero que me enseñen algún sitio especial de Gordoncillo. Aparte de la farmacia, ¿dónde van ustedes? ¿No hacen nada de deporte? Carolina es la más reivindicativa de este ayuntamiento, ¿no? Yo es que me pone mala de que lleven las cosas de mi pueblo. Habiendo otros pueblos más pequeños y tienen más cosas que nosotros. Madre mía. Y usted, señora, son de aquí, ¿no? Yo pasaba por aquí. ¿No es de aquí? Yo viví de Madrid. Ah, y tal. Llevo diez años. ¿Y qué tal se vive aquí en Gordoncillo? Hombre, te cuesta cambiar, pero bien, encantada y con toda esta gente tan maravillosa. Carolina, ¿carrillera y qué más? Carrillera y también voy a poner una ensalada mixta, que a mi marido le gusta la ensalada mixta. Eso no se lo cuentes a nadie, ¿eh? Si no se apuntan. Cuando vinieron los de duelo de fogones les di de comer, porque los pobres desde las ocho de la mañana y eran las cuatro de la tarde y no habían salido de mi casa. Es a ti, ¿a ti te gusta la carrillera? Ya está. Vamos a pasear, que es el momento de pasear. ¿Por dónde tenemos que ir? A ver, una por una, porque si no, no nos intentamos, ¿vale? Vamos al colesterol, ¿podemos pasar por la bodega? Un minuto. Pero vamos todos en grupo, venga. ¡Hala! No lo haces de sobra, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero si quieres, si quieres, ¿qué te parece? ¿Cómo salen ustedes a pasear? ¿En grupo? En grupo, en grupo. Lo que pasa es que algunas no las veo yo muy preparadas para salir a pasear, ¿eh? Hay unas señoras que no les has dado el beso. Sí, sí, se lo di. Sí, a estas no, a estas no. ¿Cómo estás, señora? Bien, bien. Atentas, por favor. A pasear, vamos a andar por el pueblo. Venga, vámonos. ¡Hala! Es bueno pasear, ¿eh? Sí, claro. Pues sí, yo lo estuve poniendo ayer. ¿Tú lo estuviste poniendo? Ah, tomates. Sí. En la huerta. Tengo huerta. Tomates, sí. Muy grande. Y tengo un jatín. Sí. Muy precioso. Que no quieren salir. Echadme una mano para que salga. Llamadle. Oye, vamos a llamarle para que salga, por lo menos. Ahí yo no sé venir. ¿Cómo se llama? Mariano. Venga, vamos a llamarle para que salga Mariano. 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 Anda, que alguien entre a buscarle. Venga, ahí estamos a buscarle. Mariano, sal, sal, por favor. Hasta luego, ¿eh? Adiós. La casa que tenemos aquí a la derecha, la casa del cura, ¿no? No, esta no. Esto es una casa del cura. No, esta, esta de aquí. Esta. Esta, esta, esta. Y además que tenéis cura aquí. Esta es una casa enorme también, pero no viven ni ven. Aquí tiene pinta de haber grandes mansiones. Sí, sí, sí. Hace muchos años. Grandes mansiones ahí en Gordoncillo, ¿eh? Sí, sí, casas grandísimas. Voy caminando por la vida, sin pausa, pero sin prisa. A ver, ¿a quién tenemos aquí? ¿Cómo se llama el albañil? Este Jesús. Jesús. Muy vergonzos. Jesús. ¿Pero por qué son tan vergonzosos los hombres aquí en Gordocil? En todos los sitios, ¿eh? Yo tengo que hablar contigo. ¿Hazla cosa? Algunos si salen y cantan y todo, porque los... Necesitamos a alguien que nos cante. Marta. Espera un momento. Espera, no os vayáis, no os vayáis. Espera un momento, un momento, un momento. Escucha, Marta, un momentito. Bueno, pero nosotros también. ¿Has visto el grupo que me he cogido yo para dar un paseo? ¿Y qué hacéis en este pueblo? Nada, vamos primero a dar un paseo, porque dicen que es uno para el colesterol. Ah, sí, sí, el colesterol por ahí arriba. Ah, es que es una calle, ¿no? No, es como una circunvalación. ¿Sabes? Para no entrar en el pueblo para ir a Valencia de Don Juan, pues van por ahí los coches. ¿Y es lo que... ¿Sois aquí de Gordocil? Nosotras, sí. Mira, pero es que salimos con unas pintas por... Bueno, hombre, qué problema hay, como hay que salir para poder andar y darse un paseo. Oye, me he cogido buenas anfitrionas. Buenas, buenas. Con ellas vas a dar un paseo. Lo que pasa es que van muy chulas para dar el paseo, me parece a mí, ¿eh? Es lo que yo les he dicho, que nada, no vienen con zapatillas de deporte. Nada, no, no, fíjate tú, que si viene hasta de peluquería y todo. ¿Se vive bien aquí en Gordocil? Yo muy bien. ¿Sí? Sí. Yo es que soy de pueblo, yo estoy muy bien aquí. No lo cambias por nada. Por nada. Mira, hoy me voy a la ciudad, pero nada, me voy unas horas y vengo. ¿A Valencia o a León? A León. ¿Y de qué vive la gente aquí en Gordocil? Agricultura, ganadería y, bueno, hay tres bares y en verano es cuando más, porque viene mucha gente. Pero, bueno, ahora aquí estamos, con el buen tiempo que tenemos ahora y mira qué juventud. Gracias, Marta, ¿eh? Adiós, adiós, adiós. ¡Manuel! ¡Eh! ¡Oh! ¡Lolo! ¡Estás más solo! ¡Lolo! ¡Eh! ¡Tírale una piedra! ¡Qué malas sois! ¡Manuel! ¿Todos a la vez? Bueno, no se escucha, hombre, que está muy lejos. No pasa nada. ¿Cómo se pasa para allá? ¿Por aquí? No. ¡Madre mía! ¡Manuel! ¿Qué tal está, Manuel? ¿Qué tal está? Es que no podemos pasar. No, no. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿De qué me conoces tú? Porque me lo han dicho sus amigas. De las chivabuesas. Aquí estamos haciendo un poco de limpieza. ¿Para qué? ¿Que sois los de la tele? Los de la tele de León, eso es. Pero, ¿para qué limpia ahí? ¿Por qué está limpiando? Oye, porque hay mucha broza. Y luego, ahora no hay cangrejos aquí, pero si hubiera cangrejos, pasamos a la gente por aquí a cangrejos. Bueno, pues nada, que tenga buena mañana, ¿eh? Bueno, pues nada. Ten buen vino ahí en Gordoncello. ¡Vamos para ello! ¡Adiós! ¡Venga la tortilla! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero, vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa. Venimos a una bodega. Si no hemos comido nada, ¿cómo vamos a tomar un vino ahora? ¿Eh? ¿Nos habrán preparado algo, unas viandas o algo para poder comer? Como no hemos comido nada, a lo mejor un vino a esta hora, que son para nosotros las doce y media. En una bodega, si no nos dan vino, eso sí que sería, ¿eh? Una cosa... Oye, pero qué orgullo, ¿no?, de bodega. Pues sí, la verdad que es un orgullo. Que vende para todo el mundo, que vende muchísimo vino de aquí, Prieto Picudo. El Prieto Picudo es impresionante. En este vídeo, les presentamos un poco sobre la trayectoria de la bodega, sobre lo que son las bodegas Gordoncello. En 1995 comenzó su andadura Gordoncello S.A., bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima, con el apoyo de 101 socios que aportaron sus 305 hectáreas de terreno. Los viñedos de Gordoncello se enmarcan en un escenario natural único, junto al cauce del río Cea, en la población leonesa de Gordoncillo, donde los viñedos que custodian la villa guardan celosamente un secreto, el de los aromas, el color, el cuerpo y los sabores. La esencia de una tierra extraída diariamente de sus cepas, el Prieto Picudo. La población de Gordoncillo se encuentra ubicada, además, dentro del ámbito geográfico de la denominación de origen Tierra de León. El terruño y unas condiciones microclimáticas únicas son el cabo de cultivo idóneo para el desarrollo de una uva de gran personalidad, un sueño en el paladar, una uva evocadora y exclusiva capaz de hacer sentir con su presencia el inolvidable recuerdo de sus orígenes, Gordoncello. En esta larga trayectoria, los vinos de Prieto Picudo, Albarín y Verdejo han conseguido sendos premios nacionales e internacionales. Voy a ver si José nos invita un vino a todos, pero un momentito, yo creo que sí. Yo además, como tienes aquí mano, pues seguro que nos va a invitar. Hola José, ¿cómo estás? Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal lo llevas? Muy bien, muy bien. Claro, hemos venido a Gordoncillo, ¿cómo no pasamos por Gordoncillo? Claro, claro, así tiene que ser. Es una cita ineludible. Lo que pasa es que me he venido con compañía. ¿Pero a quién me has traído? Mira qué buen vecindario tengo aquí. ¿Pero qué fiesta es hoy? No, ninguna, simplemente que veníamos a grabar el pueblo. Has sacado a todas las mujeres de casa. Podríamos invitar un vinín. Hombre, eso está hecho. Sí. Sí, 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 sí. Yo les decía antes, Diego, bueno, por lo menos con algo para picar también, porque si no, aunque sea un... no sé, algo que tengáis por aquí a mano para poderlo hacer. Un vinillo garantizado. Venga, pues con eso, pues las decimos a todos que entren. Sí. Oye, que sí, que nos invitan a un vino, ¿eh? Venga, vamos. ¡Hala! Pero tú tienes que ponerte... nosotros damos el grifo y tú así. Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano, y regalamos simpatía y querer, porque en España lo que sobra es la hidalguía, y nos sentimos tan felices al canto. Brindar por las bodegas Gordoncillo. Y por Gordoncillo. Y por Gordoncillo. Vale, a brindar todo el mundo. Venga, salud, salud. El mejor vino de España. Mejor dicho, el mejor vino del mundo. Y ahora vamos a dejar la copa momento, y le vamos a dar un aplauso a José, porque nos ha tenido muy bien. Llevamos 21 años trabajando, desde que se comenzó con la plantación, y hombre, ahora mismo nuestro crecimiento va todo orientado al crecimiento en producción. Entonces, sí, es verdad que los mercados cuesta abrirlos, pero bueno, cuando se trabajan ellos, pues poquito a poco se va consiguiendo vender en Estados Unidos, en Japón, en China, en Alemania, en Suiza, bueno, en unos cuantos países en los que ya el peregrino ya es habitual en esos países. ¿Cuál te he pedido yo? Hombre, pues un peregrino rosado, que es, bueno, la variedad Prieto Picudo y el producto más conocido de nuestra bodega y nuestro, de momento, nuestro estandarte. Y no se olviden, desde León, desde Gordoncillo a todo el mundo. Los que estamos aquí, pero cualquier persona que se acerque puede venir sin ningún problema y hacer lo mismo, conocer la bodega, conocer cómo se elabora y las viñas, sobre todo, que ahora están en un momento muy perfecto. Sí, sí, sabes que tenemos un programa de no turismo, que tenemos durante todo el año abierto a visitas, incluido Vendimia, donde se puede ver la plantación, donde se puede ver la bodega, donde se puede hacer una cata en esta sala, donde se puede conocer el mundo del vino muy de cerca y muy profesionalmente, pues con gente que os puede explicar absolutamente todo el proceso, desde el campo hasta la botella. Viva el vino y las mujeres, que por algo son regalo del Señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria. Vaya caminata que me habéis dado. Nosotros nos vamos a mover un poco por otros sitios, os dejamos y os liberamos para que podáis seguir haciendo la comida, y si cuando lleguen las dos de la tarde no tenemos ningún sitio para comer, entramos en alguna de las casas vuestras. Madre, cualquiera, madre, cualquiera. Le decimos adiós a nuestros espectadores, ¿eh? Pero a todos, ¿eh? Hay que decir adiós, 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 adiós. Y vivimos como preguntan. Pero luego yo pregunto, ¿eh? Venga, gracias, gracias chicas, eh, gracias, gracias, gracias. Los agricultores realizan una de las labores más complicadas que existen, la producción de nuestros alimentos. Nadie como Case IH entiende mejor esa responsabilidad y desde su fundación ha tenido el compromiso de asumir parte de ese reto. Agrícola del Órbigo, concesionario oficial Case IH para Leon Zamora, le ofrece productos, servicios y soluciones agrícolas líderes que simplifican el trabajo diario de los agricultores. Agricultor, ganadero, Ugalupa te ofrece profesionalidad, garantía de tus servicios y te ayuda a rentabilizar tu explotación. Tu sindicato Ugalupa, siempre con el mundo rural. Cuenta la leyenda, que desde 1988, Valencia de Don Juan esconde su tesoro más preciado. Atrévete a descubrirlo. Bodega Restaurante El Viejo Galeón, el tesoro mejor guardado de Valencia de Don Juan. Electricidad Burgos, somos una empresa dedicada a la construcción de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión y centros de transformación. Realizamos todo tipo de obra civil de instalaciones eléctricas. Actualmente realizamos el mantenimiento de Orange España en 21 provincias. Disponemos de personal altamente cualificado y autorizado en PRL. Excavaciones y Transportes Garmo, empresa dedicada a demoliciones, movimientos de tierra, obra pública y transporte de mercancías por carretera. Contamos con un equipo cualificado de profesionales a su servicio. Nos encontrarás en el polígono industrial El Tesoro de Valencia de Don Juan. En Gasolios Arias Martínez, en el polígono industrial del Tesoro de Valencia de Don Juan, desde que sale el sol hasta que se esconde. Trabajamos para llevar donde estés todo el calor y la energía que necesites. En Gasolios Arias Martínez, allí donde estés, estaremos a tu lado. Tu distribuidor de confianza para automoción, calefacción y agricultura. Mansurle, Mancomunidad del Sur de León. 25 buenas razones para seguir. Recogida y transporte de residuos. Mantenimiento de alumbrado público. Mansurle, una tarea de todos, promoviendo el desarrollo socioeconómico desde un punto de vista sostenible. Si te gusta la comida casera con todo tipo de carnes al horno, a la brasa o tomarte hamburguesas, bocatas, raciones o degustar un riquísimo bacalao, en el bar-restaurante El Tropezón de Matallana de Valmadrigar lo encontrarás a solo 20 minutos de León. Conócenos, te sorprenderemos. Más Empresas, Más Empleo Es un proyecto de cooperación regional creado para favorecer el desarrollo empresarial y el asentamiento de población en el medio rural. Más Empresas, Más Empleo plantea la realización de numerosas acciones como orientación laboral, asesoramiento a personas y empresas y el fomento de la cultura empresarial. Más Empresas, Más Empleo. Creamos tejido empresarial en el entorno rural. Safre Mar. Somos especialistas en trabajos con granitos, mármoles, caliza, areniscas, pizarras y piedras naturales. Trabajamos con primeras marcas, Silestone, Compaz, siendo distribuidores oficiales de Ecus para toda la provincia. Safre Mar. La calidad es nuestro lema. Caballero, ¿cómo se llama usted? Valentín. Valentín. ¿Pero cómo le llaman? Bati. ¿Bati? Sí, toda la vida. ¿Y usted es de toda la vida de aquí, de Gordocillo? Sí. Estamos buscando algo especial aquí en Gordocillo. Hemos encontrado a las mejores anfitrionas, que es todo este grupo de señoras que nos han acompañado durante todo el rato, vecinas de aquí. Pero queremos ver algo más intenso. ¿Pero en qué sentido? Pues más de lo que es aquí el pueblo, lo que es Gordocillo, no sé si alguna bodega. ¿Tiene usted bodega en casa? Sí, tenía una y la vendí porque ya se me caía. ¡Oh! Entonces no nos la puede enseñar. Sí hay bodega. ¿Qué tal es la gente aquí en Gordocillo? Bueno, como en todos los pueblos. ¿Qué tal? Sí, no. No, bueno, nos da la igual. Si hay algún un poco atravesado, pero no sé. Bueno, ¿usted qué hace aquí habitualmente, aquí en Gordocillo? Pues trabajar en el campo. ¿Y qué hace en el campo exactamente? ¿Qué siembra? Cereales. ¿Muchas hectáreas? ¿Muchas hectáreas? ¿Muchas hectáreas? Bueno, yo ahora estoy preocupado. Antes se me daba 50 o 60. ¿50 hectáreas? Hay que ir al río y sacar concesores de agua ni la dan ni hostias. Y lo que hace es morir en la veda, la poca que hay. ¿Y eso no interesa? No interesa, no. No interesa. Claro. Pero Valentín, entonces, bueno, aquí en el bar hay ambiente. Por lo menos a lo mejor podemos encontrar gente. Hoy sí, a lo mejor todavía no hay nadie. ¿Sí, por qué? ¿Por qué no? Porque sabían que veníamos, ¿eh? Porque ya estaba bueno, yo qué sé. ¿Y usted ha estado dedicado siempre al campo? Toda la vida. ¿Toda la vida? Toda. ¿Solo usted? ¿Su familia? Con otro hermano. Y otro que ya se murió. Bueno. Pues ahora que estoy prejuvenado es cuando más joven estoy. Que se duele en un sitio, se quita de los sitios y se pasa para otro. Y así ya. ¿A pagar? A pagar. ¿Todo el día? Todo el día. Todo el día, a pagar, pagando toda la puta vida para un fin de estos. Ah, ahora que no puedo con los cojones, ¿eh? Pues nada ya. Todo lo que he perdido. ¿Qué edad tiene, Valentín? 65. 65. Bueno, pues nada. Pues ahora disfrutar de la vida. Claro, sí. Aunque se pueda. Si se puede. Si se puede. Ah, amigo. Ay, amigo. Ah, ¿qué quieres tú? Ah, sí, la cosa. A mí no me da mucha cámara y yo no quiero mucha cámara, ¿eh? Yo cámara no me gusta en absoluto. Pero hombre, algo sí, ¿eh? No, no, contra menos mejor. Yo contra menos mejor, ¿eh? Yo cámara poquita, poquita. ¿Por qué? Porque, no sé. La cara que tengo tan agradable no me gusta. Pero hombre, no diga eso, hombre. Si no se gusta su cara ya, entonces ya va para... Que va, que va, que va. Que va. Ni de coña. Yo sé que está muy liado. Sí, andamos un poco liados. Pero ¿por qué está tan liado? Porque si tiene que moverse para un lado, para otro, no se puede tener presión ni estrés en un pueblo como el Gordoncillo. El Gordoncillo tiene mucho que funcionar. Ten en cuenta que parece que no, pero los jardines que tenemos y el trabajo de otra serie de cosas, pues nos implica que tenemos que estar todo el tiempo en movimiento casi. Cuando una persona viene hasta aquí a Gordoncillo, lo primero que piensa es en el vino. Pero no solo hay vino para poder ver. Por supuesto que no. Claro, por eso quiero yo. Muchas cosas más. ¿Por ejemplo? Pues mira, tiene por ejemplo, que te voy a decir, la plaza esta sin ir más lejos, todo lo que ves de aquí. Es una plaza bien bonita, ¿eh? Qué poca. ¿Cómo se llama esta plaza? La plaza mayor. La plaza mayor sin más, ¿no? Sin más. Luego tenemos el museo que te estoy comentando de fábrica de harinas, que eso bueno lo habéis hecho por dentro y tal. Tenemos maquinaria de un montón de años ya, en su momento cómo se hacía, cómo se masaba el pan, cómo se hacía todo el tema del trigo y toda la pesca. Luego tenemos jardines, tenemos casi por todos los sitios, sobre todo la entrada, no os habéis fijado a lo mejor, lo tenemos ahí, tenemos en torno a… Que estabais arreglando, ¿no? Exactamente. Tenemos en torno a cuatro hectáreas y media de jardín. O sea que ya de por sí da y el jardín lleva tiempo de trabajo en condiciones. Que aquí a los vecinos de Gordoncillo les llaman los ahumados, como si fuera el salmón. No, no, bueno, los ahumados porque, claro, Valderas se quemó y entonces el humo nos tocó a nosotros y ahí fue el tema, los ahumados. Simplemente por eso. Simplemente por eso. Y pendones también me han dicho. Pendones, sí, tenemos pendones en las fiestas, en las fiestas sobre todo en la Feria del Vino. Pendón ya sabemos que tenéis. Sí, sí. Pero dicen que, me decían que a las señoras las llamaban los pendones o que se les llamaba los pendones, me decían. Me lo decían antes ahí, ¿eh? Bueno, no sé, aquí habría alguna que le llamara un pendón, pero eso ya es otra cosa aparte. No me gustaría, mientras en ese tema no me gustaba. No, oye, no quiero entrar. Porque como sé que va con prisa y a la hora de poder elaborar algo… Lo que tenéis que hacer, Dani, es venir un poco más, con más tranquilidad, charlamos un rato… Pero es que estas cosas son para eso. Es que sí, sí. Para que pueda preparar la comida sin necesidad de tener que elaborar nada, porque no sé si vive solo. ¿Vive solo? Yo vivo solo. Estoy soltero y vivo solo, por supuesto. ¿Está buscando…? No. No, 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 no. Si sale, si sale. Si sale, si sale. Si sale, no. No me importa. Con 64 tacos ya no crees. ¿Y qué me estás diciendo con eso? ¿Qué me estás diciendo con eso? Como que no hay opciones. Digo que no, que no es que no haya opciones, pero que bueno, que lo dejas un poco ya más al ladito. Como yo, entonces. Entonces, al final, para cocinar, pues te voy a regalar un botecito de la huerta de fresno, ¿eh? Ah, pues muy bien. Es uno de los nuevos caldos, del caldo verde, para elaborar. Esto es nada, muy fácil. Lo metemos en el microondas, calentar… Sí. Y… Y ya está. Y así, por lo menos, pues mire, un ratito que apuras. Sí, 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 de verdad que sí. Gracias. Gracias. Señoras y señores, con todos ustedes, Carolina… Y el chiste que tenía preparado desde hace dos horas… Pero no lo ha podido decir hasta. Bueno, estaba una monja haciendo autostoy, entonces le dice… Le paró un Mercedes precioso. Y entonces la monja, que son las monjas muy listas, muy observadoras, mira para atrás y le dice… Y señorita, ¿qué abrigo más precioso lleva? Y dice la señorita… ¡Va! Una noche de placer. Bueno, al de un poco le dice… Y señorita, qué joyas más preciosas. ¡Va! Una noche de placer. Y después viene otra vez y le dice… Y este coche… Y dice… Señora… Madre… Una monja de placer. Y dice… Pues yo le voy a decir al… Al obispo que meta el bombón por culo. ¿Yo? 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 ¿Sabes por qué? No… Pero ya no más que estoy haciendo un ridículo. Ya no más, ya no más. No se ha traído Carolina hasta su casa. Carolina, pero ya… Carolina, trátame bien. Carolina… ¿Podemos pasar? Sí, sí. Yo te he dicho que te llevo… Bueno, hombre, pero tampoco queremos molestar mucho. No, no, no. ¿Qué se ha hecho este traje usted? Este traje me lo hice yo. Voy a quitar esto para aquí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué hace estos trajes? Esto lo he pintado yo, esto lo he pintado yo, eso lo he pintado yo. ¿Pero por qué hace estos trajes? Porque aprendí a que… Yo me jubilé y quise… Tenía una espina. Quería aprender bailes regionales. Quería pintar y quería bailar. ¿Y qué tal se le dan los bailes regionales, Carolina? Pues muy bien. Pero ahora ya… ¿Y a qué se ha dedicado usted, Carolina? Yo… a todo. ¿Pero antes de jubilarse? Pues estuve… Marché con 19 años a Bilbao. Estuve allí 16 años. Vine con tres niños. Empecé a trabajar en la residencia Virgen Blanca de León. Luego con 60 años me jubilé. Y entonces me metí en el este de León, en Colón, que es donde os conocí a vosotros. Carolina, ¿qué edad tiene? 47 años. El otro día el león me reía porque dice un señor… ¿Qué años tiene? Digo… 47… Y se queda así. Y digo… Y yo callada, callada… ¡Ay! Digo… Que parezco mucho más mayor, ¿verdad? Digo… Pues sí, sí… Dice un señor… Otra señora… Pero lo ha dicho al revés… Digo… ¡Ay, qué poco sabéis! Mis nietos… Cada vez que les decía… Igual tenía 20… O… 72… Dice… Carolina, ¿cuántos años vas a hacer? Digo… 27… Al revés… Dice… ¿Por qué no vas a ser tú más joven que mi padre? Tiene gallinas… Tiene aquí un… Un braco, ¿es? Un braco alemán, sí… Un braco alemán… Un montón de gatos que veo yo por ahí… Oye, lo tiene todo muy bien… ¡Hasta una cepa! Como no podía ser de otra forma aquí en Gordoncillo… ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué le pasa? Que le tengo… Tenía una planta de estas… Y la puse aquí y se me pecó… Y entonces quiero ir subirla… Por aquí… ¡Ah! Estamos aquí, Félix, porque… Estar en Gordoncillo y no ver alguna de las bodegas… Bueno… Pues aquí tiene… Es casi como un sacrilegio, ¿no? Aquí tienen la mía, si quieren verla… Pues claro… Un poco a oscuras… Félix, ¿y usted es de aquí, no? Sí… Sí, también de Gordoncillo… Nacidos los dos en Gordoncillo… Mi mujer y yo… Oye, pues eso está bien, ¿no? O sea que… Todavía no ha hecho… No ha hecho cuarenta y siete años… Les hace en… Yo todavía… En septiembre… Hace cuarenta y tres… Tiene cuarenta y tres… ¿Cuánto tiempo tiene esta bodega? Yo calculo, por lo que me dijo un señor… Unos cien años… ¿Cien años? Tendrá… Yo tengo setenta y tres… No cuarenta y tres… Como dice mi mujer… 47… Pero dice al revés… Y… Ya la conocí hecha… Aquí no preparan meriendas ni nada… Mira la mesa… Claro… Ahí está… Y vino que no falte… Y vino que no falte… Claro… Coge, lava… Cuatro o cinco vasos ahí… El vino… Aquí es todo… Prieto picudo… Escogido… ¿Cómo escogido? Explique… La uva… Prieto picudo… La hago juntas… Luego hago un… Pisto… Diríamos que… Ahora lo llaman un… Cupás… Bueno… Compás… Aquí lo llaman otra cosa… Una mezcla… Vamos… Cupás… Prieto picudo… Por ahí era por donde tiraban el… La uva… La uva… La uva… Al lagar… Para luego ya… Ahí había un pozo… Y allí hizo el… Que mira… Que mira… Feliz… Que mira… A ver… Como lo hace… Si… Al no estar filtrar el vino… Al no estar filtrado el vino… Si… Entonces… Le embotellamos… Y al estar tumbado mucho tiempo… Aquí abajo… Forma como una línea… Si… Que es que va posando el vino… Purificándose el vino… Y entonces… Esta no la tiene todavía… Pero la cogerá… Si Dios quiere… Dentro de tres años… Cuando se beba esto… Será… Más ole con ole… Todavía… Ahora ya lo digo yo… Ole con ole… Pues desde una bodega… Lo como no voy a ser de otra forma… Despedimos nuestro programa… De historias de pueblos… Susgentes y otras mentiriquillas… Y brindando… Con Félix… Con Carolina… Y por todos ustedes… Salud… Y con… Dani… Oye… Oigo… Esto está… Lo hago para beber… En … Outo… Pues esto va siendo todo por hoy, ya saben un programa muy completo además con ese especial de historias de pueblos y sus gentes y todos los martes pues no puede faltar una de nuestras secciones favoritas, una de nuestros preferidos y es Roberto Arias desde Viveros del Cerecero que siempre nos trae las últimas novedades en este tema. ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal chicos? Bueno, mal que nos pese, el verano ya va tomando a su fin y bueno, esto no quiere decir que sea algo triste porque a todos el otoño nos hace que nos gusten cambios, que queramos novedades, que queramos cosas diferentes y cosas nuevas en lo que nos atañe a nosotros en la decoración de nuestro hogar. Precisamente de eso va nuestra naturaleza viva de hoy. Vamos a mostraros esas novedades de otoño que hoy mostramos para dar ese toque un poco ya distinto, ese cambio de estación a nuestro hogar. Será en unos minutos. Hasta ahora. Muchas gracias Roberto. Pues sí, de cara al otoño queremos renovar tanto nuestro interior como también el jardín, por supuesto. Y ahora sí, despedimos el programa, pero les dejamos con unas imágenes de la exposición internacional Canina que bueno, pues vinieron en la semana pasada también a hablarnos de ella, vamos a ver esas magníficas imágenes. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!